Rodrigo Coes está de moda en el Real Madrid ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y justamente esta semana hice un vídeo hablando de Vinicius de que había perdido un poco su sitio, de que en el Real Madrid no encontraba su hueco el caso completamente opuesto, aunque tiene bastantes similitudes se llama Rodrigo Coes, he dicho que las comparaciones son odiosas pero Rodrigo me parece un futbolista que ha demostrado más que Vinicius en mucho menos tiempo, es un futbolista que tiene otras cualidades otras características, compararles no me gusta para nada porque Vinicius es otro tipo de jugador más desequilibrante, más veloz, tal cual al final Rodrigo Coes quizá tenga más gol, sea un futbolista que también puede jugar más por dentro y quizá tan en la banda, pero aún así parece que el futbolista brasileño ha conseguido que esta temporada en el Real Madrid se apueste por él ha conseguido marcar goles, tanto en pretemporada como ahora en este arranque y sobre todo parece que ha conseguido hacerse con la derecha el madridismo está ilusionado con este futbolista de tan solo 18 años y por supuesto se merece que analicemos un poco su situación en este Real Madrid dentro de este vídeo, pero antes de comenzar te recuerdo que te puedes suscribir aquí al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y hablemos de Rodrigo Coes y es que lo he dicho, ficharon a este futbolista procedente del Santos por 45 millones de euros muchísimas similitudes con el caso Vinicius de hecho yo fue de los que decía que realmente Rodrigo no tenía mucho hueco en el Real Madrid tenían muchos atacantes, tenían a Brahim, tenían a Vinicius era un perfil repetido de futbolista atacante que también podía jugar por la banda pero la verdad que es que me ha llevado una absoluta sorpresa con Rodrigo Coes lo digo desde aquí, yo al final reconozco cuando pues me puedo equivocar y yo con Rodrigo no me esperaba que diera ni este rendimiento ni que tampoco se consiga hacer con un hueco tan rápido en el Real Madrid lo comentaba él el otro día después del partido del equipo blanco que no se esperaba que las cosas fueran tan rápido y vaya si fueron rápido para Rodrigo Coes ya que pasó de jugar con el Real Madrid Castilla a jugar con el primer equipo prácticamente de la noche a la mañana y es que el Real Madrid no quería dar salida a Rodrigo al igual que si por ejemplo cedieron a Takefusa Cubo que actualmente está en Mallorca el Real Madrid quería que Rodrigo se quedara porque pensaban que podría ayudar al primer equipo eso sí, le hicieron ficha del filial para poder jugar con este Real Madrid Castilla de Raúl jugó dos partidos con el filial del equipo blanco marcó un golito y dejó muy buenas sensaciones Rodrigo Coes también en segunda división B con el primer equipo ha jugado ya cuatro partidos en total de los que ha jugado dos como titular y en estos cuatro ha conseguido marcar ya dos goles por lo tanto muy bien Rodrigo haciéndose hueco en este Real Madrid la verdad que es que está aprovechando muy bien la ausencia de Gareth Bale Gareth Bale tiene un poco su futuro en el aire no sabemos qué pasará con el futbolista Gales pero todo parece indicar que en el mercado de enero buscará su salida del Real Madrid por eso lo está aprovechando Rodrigo Coes para demostrar su verdadero nivel para demostrar que es un futbolista más que capacitado para triunfar dentro de este Real Madrid si lo he dicho es un jugador que juega en banda derecha es un jugador que tiende mucho hacia el centro que no es quizá tan extremo pero no ha sido llena bastante bien por su banda tanto Fede Valverde como Dani Carvajal dos futbolistas que tienen un gran despliegue físico y que le arropa muy bien por esa banda derecha además también Rodrigo vive por y para el gol cosa que Vinicius Junior quizá no lo podamos decir la verdad que es que Rodrigo busca siempre la portería busca siempre generar ocasiones de gol ya sea para él o para sus compañeros es algo que el Real Madrid realmente agradece pese a tener tan solo 18 años su arranque de temporada con el Real Madrid cada vez que la dan oportunidad está siendo francamente bueno y sus partidos cada vez mejoran con el paso del tiempo por lo tanto la apuesta del Real Madrid por Rodrigo tiene mucho sentido por lo tanto yo creo que el equipo blanco va a salir muy reforzado y sigue apostando por este futbolista porque tiene una cosa que no tiene Vinicius y es que Vinicius cuando empezó a hacerlo bien con el Real Madrid se puso todo el foco mediático sobre él con Rodrigo no ha pasado eso ni mucho menos porque quizá ya rompió un poco el hilo como joven promesa brasileña el propio Vinicius Rodrigo llegó un poco de aquella manera como que no era necesario como que era un futbolista que estaba un poco impuesto por parte del Real Madrid a la plantilla de Zidane pero al final se ha ganado un poco a poco el hueco dentro de ese ataque del Real Madrid yo creo que si actualmente tenemos que hacer un once titular de este Real Madrid de Zidane incluiríamos a Rodrigo Goez y Zidane seguramente también porque se ha ganado el puesto a base de buen rendimiento y sobre todo a base de aprovechar las oportunidades cada vez que podría con este Real Madrid y lo dicho que no sé qué pasará con él es cierto que no tener tanto el foco mediático como tenía Vinicius en este Real Madrid le va a venir bien para su progresión para su desarrollo para su crecimiento para que la gente pues no le tenga tan presente y bueno habrá que ver qué pasa a mí personalmente es un futbolista que me encanta creo que va a tener un futuro muy bueno por delante es bueno con las dos piernas tiene una gran capacidad de cara a portería está jugando en la banda derecha aunque me gustaría verlo un poquito más también por el centro cuando juega en Brasil de delantero centro con el Santos lo hacía francamente bien así que el Real Madrid tiene un futbolista sumamente completo gran fichaje por parte del equipo blanco este Rodrigo Goez que está aprovechando la oportunidad se le ve un tipo humilde con los pies en el solo sin prisa pero sin pausa Rodrigo ha conseguido hacerse con un hueco dentro de este Real Madrid y me gustaría conocer un poco tu opinión acerca de este brasileño de Rodrigo Goez lo puedes dejar todo abajo en comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día nos vemos en el siguiente chao, chao, chao Invincible Chau! Gracias por ver el video.